La jueza envía prisión al futbolista Dani Alves por agresión sexual. La titular del juzgado de institución número 15 de Barcelona ha aceptado la petición de la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la denunciante y ha encarcelado al futbolista. La jueza, instructora del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona, ha acordado el ingreso en prisión sin fianza por el jugador interna ya ahora. Dani Alves dejó el Barcelona al final de la temporada anterior después de que la dirección deportiva decidiera no renovar su contrato. El brasileño fichó por Pumas y disputó el Mundial con la selección de Brasil. A la conclusión vino a pasar unos días a Barcelona donde tuvieron lugar los hechos por los que se le acusa y que han supuesto la entrada en prisión provisional. Tras la petición de la Fiscalía a la que se ha sumado la acusación particular ejercida por la denunciante, la juez de instrucciones debe decidir si ordena el ingreso en prisión del futbolista que ha sido detenido tras llegar de México, donde reside al tener contrato con los Pumas de la UNAM. Alves acudió a comisaría a primera hora de este viernes y salió arrestado en un coche policial unos minutos después de las 10 horas. La patrulla le ha llevado inmediatamente hasta la Ciudad de la Justicia de Barcelona, donde tras declarar el juez debería decidir qué medidas cautelares se le aplicarían. La Liga Mexicana y los Pumas, UNAM, pendiente del caso. La Liga del Fútbol Mexicano y los Pumas, UNAM, equipo al que pertenece el lateral brasileño, están pendientes de la evolución que lleva el caso del jugador. La Liga MX, en conjunto con el Club Universal Nacional Pumas, estará pendiente del caso y la situación legal del jugador para determinar la contundencia en cuanto a su participación en la Liga, informó este viernes el campeonato en una breve nota de prensa emitida tras la detención del ex jugador del Barcelona. Alves tenía permiso de los Pumas para trasladarse a España para acudir al funeral de su suegra. Esto ha sido todo el vídeo de hoy, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos, estamos subiendo vídeos constantemente y de mucha calidad y no olvides de darle un buen like y nos vemos en el próximo vídeo.